Michael Healy se convirtió en el segundo candidato interesado en ocupar la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada. Asegura que ha dado un paso al frente en los cambios que nuestro país necesita. Un reto para mí muy importante, una decisión muy importante, especialmente en el contexto que estamos viviendo los nicaragüenses. Entonces, eso me ayudó gracias al apoyo de muchos empresarios, gracias al apoyo de la misma Cámara Upaní. Entonces, eso ayudó y mi familia que me está apoyando, entonces me ayudó a tomar esa decisión gracias a Dios. Trabajar en esos retos y trabajar en esa modernización de COSER, que es la que venía trabajando José Adán. Entonces, hay que seguirle empujando la modernización de COSER. Y uno de los retos que se estaba hablando, y hoy lo hablamos, y lo han estado en las redes, el tema de los estatutos. Creemos nosotros que uno de los retos que tiene la próxima Junta Directiva de COSER es trabajar en la modernización de unos estatutos que estén acorde, ¿me entiendes?, para todas las estrategias de COSER hacia el futuro y en la modernización de este país, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a trabajar y también a trabajar de la mano con cada una de las 26 cámaras que representa COSER, ¿verdad? Es para trabajar en la agenda de estas cámaras y buscar cómo llevar al sector empresarial a un nivel mucho más allá del que estamos ahorita. Sabemos que son tiempos difíciles, el tema del COVID es un reto fuertísimo que tenemos, que vamos a seguir como COSER trabajando en eso. Después, con la nueva Junta Directiva, se va a trabajar en eso. Se va a trabajar también en los diferentes ámbitos, especialmente la preocupación más grande que tenemos nosotros ahorita es la pérdida de esos más de 500 mil empleos. Y es que en los últimos 13 años, la presidencia del COSEP ha sido ostentada por José Adán Aguerri. En ese periodo, no hubo quien se postulara al cargo. En la renovación de los estatutos que se hizo en el 2017, donde se cambió de un año a tres años, ¿verdad? La elección del presidente, la única cámara que se opuso fue Upanic. Nosotros, yo como presidente de Upanic, me opuse a la reforma de esos estatutos en ese tiempo, ¿verdad? Donde antes era un año y se elegía año con año, ¿verdad? Quedó la mayoría, no vamos a decir, todas las cámaras, a excepción de Upanic, apoyaron la moción de tres años. Y por lo tanto, Upanic, hay democracia, ¿me entendés, en el COSEP? Yo tuve que aceptar, ¿verdad? Lo que decidían esas otras 25 cámaras, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros creemos, ¿verdad? De que verdaderamente lo que es la elección del presidente de COSEP debería ser como ha sido siempre, ¿verdad? Que año con año lo reeligen y poner un límite, ¿verdad? Para no volver a caer en esas críticas que tiene toda la población. Que el sector privado es totalmente independiente de lo que es gobierno, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, ha habido una campaña bien sucia y bien agresiva en contra del COSEP en base a este tema. Marcos Medina, Noticias 12.